Música Semillas de sabiduría espiritual para la contemplación diaria La cita de hoy es del libro El Maestro de los Sueños Transcripciones del Mahanta, libro 8 Por Shri Harald Klem Estás en tu propio camino hacia Dios No hay prisa alguna Si piensas en términos de ser más rápido o más lento Que alguien más Entonces estás en una carrera Eso no es el camino a Dios Que las bendiciones sean La cita de hoy es del libro El Maestro de los Sueños